Ya consolidado a nivel nacional y también a nivel internacional, estamos dando nuestros primeros pasos, digamos, fuertes. Si bien es cierto, Cataratas siempre lo fue, pero bueno, en ese tiempo viene creciendo mucho ese segmento internacional en la provincia y seguramente después del 2 de agosto, que es el cual llega el vuelo de A Europa a la ciudad de Puerto Iguazú, a partir de ahí también empieza todo un segmento nuevo, un nicho nuevo que se nos abre para los misioneros, digamos, en donde vamos a recibir un turista que venga directamente desde el viejo continente a conocer, tentado por la Cataratas de Iguazú, pero también tentado por nuestra gastronomía, por nuestra cultura, por nuestras fiestas populares, bueno, por toda la oferta de naturaleza que tiene Misiones. ¿La actividad del fin de semana está saturada o reserva, no? Sí, la actividad del fin de semana, la verdad que vamos a arrancar un comienzo de julio muy pero muy bueno, con el TC como punta de lanza, digamos, de alguna manera, ya las reservas en posadas están superando el 85, 90%, así que estimamos que vamos a llegar cerca del pico del 100%. En Iguazú también está arrancando muy bien la temporada, pero como decía hoy, ¿no? La segunda semana de julio es la más fuerte, donde salen todos nuestros emisivos más fuertes, digamos, de nuestro mercado por ahí más consolidado, que es el de Buenos Aires, el de la Ciudad, Santa Fe, Corrientes, bueno, sale la segunda semana, así que a partir de ahí vamos a notar un aluvión más fuerte de presencia de los británicos. ¿Se trabajó con reserva de los hoteles? Sí, veníamos hablando de eso con la gente de Hambre y con la Cámara, se viene trabajando con niveles de reserva interesantes, fundamentalmente en San Ignacio, El Soberbio, Iguazú, Posadas ahora por el TC, pero después, bueno, por ahí la reserva más, se nota más en Iguazú que en el resto de la provincia. De alguna manera le decimos a la gente, hasta al millonero mismo, ¿no es cierto? Estamos ahora también en plena temporada y el ahora turismo sigue funcionando, que pida ya con anticipación su hotel, que pida con tiempo, digamos, porque, bueno, se va a notar mucho la presencia de los turistas en toda la provincia, así que, bueno, que se anticipen, digamos, antes de hacer el viaje.